Hola, me llamo Sebastián y hoy hablaremos sobre señales que te indican cuando hacer el cambio de cauchos. Para empezar correctamente el cambio de cauchos debes tener en cuenta unos aspectos importantes, que son los siguientes. 1. Asegúrate que de verdad el caucho que vas a cambiar está dañado y que no sea otra falla la que está afectando tu carro. 2. Procura comprar un caucho de marca reconocida ya que estos cuentan con más bandas de rodamientos y elaboradas con mejor calidad. 3. Revisa el vehículo para asegurarte que el caucho que vas a cambiar no sea dañado por un problema mecánico que tenga el mismo. 4. Asegúrate de hacer el cambio de gomas de la barra estabilizadora si es necesario, ya que éstas influyen mucho en la duración de los cauchos, igualmente las gomas de la barra trasera. 5. El caucho que vas a montar tiene que ser del tamaño adecuado para que entre en el vehículo y no sufra daños al momento de salir a rodar con el vehículo. 4. Vas a saber si tienes que hacer cambio de cauchos cuando uno de los que tienes montado en tu carro tenga los siguientes detalles. 1. El mismo se encuentre desgastado. 2. Si es un caucho que tiene muchos años de uso, éstos no se vencen, pero si fueron fabricados hace años deben cambiarse. 3. Cuando un caucho se haya pinchado y el daño sea muy fuerte. 4. Si está golpeado. 5. Cuando esté deforme. Tu tiempo. Si te gustó el video deja tu me gusta y suscríbete al canal para más. Si quieres leer estos artículos ve a la página www.ltqolterrain.com Los tequesolterrain. Tu blog 4x4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!